en ese momento, bueno vamos allá en frente corazón, es el primero, quien más, quien más Manolo, vamos Manolo, Manolo donde está, Manolillo, el aplauso a Manolo, Manolo también por favor otro más, otro más que, Moño, Moño oye Moño, oye Moño por qué habla así bueno, pues es el Moño, está bonito, Dios mío, a ver vamos a ver, de este lado tenemos a ver, venganse chicos por favor, de este lado, de este, bueno vente acá Moño, Moño Moño, este saltero, casado, viento, divorciado